Muchas gracias, buenas tardes, es un verdadero honor estar aquí y siempre lo he dicho en privado y en público que cuando dos o más personas se reúnen para hablar de derecho civil se generan cosas muy buenas así es que eso esperamos que pase el día de hoy mi intervención será respecto de tres puntos y un mensaje final son tres ideas, la primera, ejemplo de vida Raquel Sandra Contreras López vio el cielo al nacer de la Ciudad de México y tuvo, quizás su familia orientó para esa decisión la oportunidad de hacer su carrera de derecho en esta facultad posteriormente, como inquieta que es, se fue al postgrado a hacer su maestría y su doctorado en el doctorado, en el año 2005 gana la medalla Ignacio L. Vallarta por sus destacados estudios de derecho casi inmediatamente, después de terminar la carrera se incorpora a dar clases pero desde entonces su espíritu combativo la llevó a dar clases muy complicadas dentro del programa de estudios de la facultad nada menos que obligaciones y contratos y para los que no saben eso en la actualidad, por ejemplo para el curso de obligaciones o para el curso de contratos hacemos un solo semestre y son semestres de nombre porque se convierten en 12 o 13 semanas y eso da en horas de estudio 40 o 50 horas más o menos por semestre para la gran labor del estudio de las obligaciones y de los contratos de manera simultánea y por esta inquietud que la caracteriza comienza sus publicaciones en algunas ocasiones de manera individual y en otras como coautor es el caso en aquella época de conmemorar 200 años del Código Napoleón en donde participa en el libro de homenaje de 200 años de manera directa sale a la luz en el año de 2006 el gran libro de teoría integral de la apariencia jurídica quien todavía no lo tenga búsquelo extraordinario libro en el 2008 como coautora el libro el legado de un jurista en el 2012 es galardonada con la distinción de cátedra extraordinaria rafael rafael rojina villegas en el 2012 ya en coordinación con el colegio de profesores de derecho civil se presenta un libro respecto al código civil llamado una pregunta por lo menos de cada uno de los artículos del código civil para el distrito federal siguen las publicaciones en coautoría y bajo la coordinación del colegio del 12 100 años del código civil en el 13 homenaje al maestro magallón y barrio más adelante también en ese año el homenaje al maestro barroso figueroa posteriormente aquí en la facultad del año pasado presentó su libro de derecho civil para la familia temas selectos y bueno pedí permiso para avisarles de un libro que todavía no sale y que se está cocinando y está a punto de salir que se llama derecho civil personas y teoría general del acto jurídico entonces habrá que estar muy al pendiente de la vida ejemplar de la doctora Raquel Sandra Contreras López sin duda un ejemplo de vida para todos nosotros yo por eso me acerco con ella y digo que soy su amigo el segundo punto que quiero tratar con ustedes es cuando la alumna supera al maestro el mundo no avanzaría si sólo nos conformáramos con lo que los maestros nos enseñan el alumno por naturaleza quizá por juventud también debe ser ligeramente irrespetuoso inconforme inquieto cuestionar seguir investigando ¿para qué? para que el mundo pueda avanzar y se dé la dinámica quizá dialéctica del cambio es el caso aunque el maestro don Ernesto Gutiérrez y González haya sido un extraordinario profesor de esta facultad pienso que ya hace algunos años la alumna rebasó al maestro claro eso lo dice un muñeco de pies de barro ¿verdad? que era una anécdota que contaba el maestro Ernesto Gutiérrez y González y como dicen los españoles al canto en su libro hace muchas aportaciones están didácticamente establecidas al principio del libro están agrupadas en 30 tópicos básicamente 115 aportaciones que le hace para mí verdaderamente atinadas por ejemplo en la página 36 se abre se abre un nuevo cuadro sinóptico para la clasificación del deber jurídico estableciendo ahí como subespecia al derecho de crédito personal o convencional y a la obligación latus censur ampliamente recomendable página 36 y 37 algo que no sé si pudiera recomendar a mis alumnos de obligaciones es la definición de la página 43 de obligación dice la doctora es la necesidad jurídica de cumplir voluntariamente una prestación de carácter patrimonial pecunaria o moral a favor de un sujeto que eventualmente puede llegar a existir o bien que existiendo eventualmente puede llegar a aceptar o a favor de un sujeto que ya existe o finalmente la necesidad jurídica que se tiene de restituir una situación jurídica al Estado que tenía al momento de generarse un detrimento patrimonial con motivo de una conducta ilícita o lícita generadora de responsabilidad civil me tardaría a lo mejor todo el semestre en aprenderme la definición pero bueno gran aportación en la página 43 hace una crítica también respecto a la teoría alemana de los hechos y actos jurídicos en la página 61 ampliamente recomendable por lo que se refiere también gran aportación a el derecho al familiar es el concepto que ella nos comparte diciendo que la familia es el conjunto de personas físicas o humanas integradas a través de un convenio de matrimonio o de un convenio de concubinato pudiendo ser estos percibidos con una apariencia de Estado civil diferente a la que en verdad tienen jurídicamente y que se traduce en la posesión de Estado civil relativa o bien unidos por los lazos de parentesco por consanguinidad afinidad o civil que pueden o no habitar la misma casa la cual constituye el domicilio familiar y que pueden tener por ley o por acuerdo entre sus integrantes unidad en la administración del hogar familiar páginas 150 y 151 otra gran aportación el concepto de parentesco en la páginas 178 y 179 dice la doctor parentesco es el vínculo jurídico permanente por regla general que reconoce o crea la ley entre dos o más personas físicas ya en razón de tener ellas sangre común o derivado de la presunción de pleno derecho del legislador con motivo del empleo de las técnicas de reproducción asistida o de la intervención de una segunda mujer en el proceso de la gestación o bien con motivo de la adopción plena o como consecuencia de un convenio de matrimonio o de un convenio de concubinato o finalmente de un acto que imita el engendramiento y que acepta y sanciona la ley en el supuesto de la adopción simple con todos estos ejemplos hay por lo menos 30 más es que me atrevo a decir que la luna superó al maestro el tercer punto que decidí llamarle amigos y rivales es porque hace algunos años ideas que brotaron del colegio de profesores de derecho civil de generar concursos académicos de las materias particularmente en la materia de contratos pues la mejor maestra de contratos de esta facultad pues se llama Raquel Sandra Contreras López ¿verdad? y el mejor maestro de contratos se llama Vicente Solizarán ¿no? entonces pues pues ni modo es mi amiga pero pero pues es mi rival ni modo y tengo que reconocer que en el concurso de contratos recientemente efectuado por este colegio la doctora ganó el primer lugar con su alumna ¿no? y como no me puedo quedar callado esa alumna estudió conmigo obligaciones como mensaje final quiero decirles que estamos hablando de familia es un gran honor es un gran privilegio para mí ostentar la filiación de la facultad de derecho de la ciudad universitaria de la universidad nacional autónoma de México y creo que las cuatro personas que están aquí en esta mesa de honor en la presentación no nos cabe en el pecho el corazón cuando decimos que somos de la UNAM muchas gracias aplausos gracias